Una enorme nube, mammatus, asustó a los vecinos de la localidad de Shintai, al norte de China. Varios de ellos compartieron los videos de este rarísimo fenómeno natural. Las mammatus suelen formarse cuando hace calor y son especialmente frecuentes durante los tornados. Pueden permanecer en el suelo por minutos o hasta horas. Cada cúmulo de la nube mide alrededor de 500 metros y es de colores gris y azulado, aunque los rayos del sol los tiñen de rojo y naranja. Este raro fenómeno meteorológico, también conocido como nube mastodóntica, fue descrito por primera vez en 1894 y ocurre en las zonas donde está presente la denominada oclusión de frentes, cuando las nubes de tormenta de un frente frío y húmedo se encuentran con otro cálido y seco. Como resultado, el aire frío desciende y se une al aire cálido, marcando el límite entre los frentes. La nube queda aislada en la altura, mientras que las altas temperaturas impiden la formación de lluvia y la caída de gotas de agua.